¡Ey! ¿Os gusta el automovilismo? Bueno, pues este fin de semana no os perdáis aquí en Motola en Aragón los 500 kilómetros de Alcañiz y el campeonato de Aragón y Navarra de velocidad. Además, también tendremos la Twin Cup. Y también este fin de semana los niños del Matarraña van a poder disfrutar de la primera prueba BTT infantil que se va a celebrar en Valderrobres. Y también este fin de semana se inicia el tiempo de aventura con una marcha senderista nocturna que se va a celebrar en Favara. Ah, y por cierto, esta tarde en Caspe también van a tener ustedes un interesante audiovisual. Y desde aquí queremos también felicitar al defensa central del Real Zaragoza, Jesús Vallejo, que ayer recibía el tamor guerrero de la peña zaragodista Víctor Fernández de Calanda. Pues nada más, gracias por todo, buen fin de semana, nos quedamos aquí en Motorland a disfrutar del automovilismo. ¡Suscríbete al canal!